El gobierno declaró la emergencia en el sector eléctrico. Según la cartera de Estado, Ecuador actualmente enfrenta bajos caudales en los afluentes de la Amazonía. Niegan pedido de habeas corpus a un procesado por el asesinato de Fernando Villavicencio, que había solicitado cambiarse de prisión. Ecuatorianos eran parte del programa para la reunificación familiar en Estados Unidos. Este programa permite obtener permisos para trabajar y vivir legalmente en el país norteamericano. En lo internacional, condena mundial por el bombardeo a un hospital en Gaza. El ataque deja más de 471 muertos. En los deportes, dos jugadores ecuatorianos presentes en el once ideal de la fecha 4 de las eliminatorias. Buenos días, amigos. Buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos en Noticias 7, emisión estelar. Este día miércoles 18 de octubre. Tenemos importante información para todos ustedes. Y bueno, me jugó el horario, Fer. Buenos días, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Exacto. ¿Cómo estás, Mecho? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Qué gusto acompañarlos en esta noche. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. El Ministerio de Energía y Minas declaró el estado de emergencia en el sector eléctrico de todo el país ante el estiaje. La idea es poder realizar compras de energía para evitar el desabastecimiento. Que no se vaya la luz es la prioridad para que durante los meses que restan del año las actividades no se suspendan por falta del servicio eléctrico. Sin embargo, hay factores que ponen al suministro de electricidad en peligro, como los bajos caudales en la zona amazónica, el retraso de lluvias en la zona occidental y la limitación de venta de energía por parte de Colombia ante el estiaje que sufren. A través de un comunicado, el Ministerio de Energía y Minas informó que se declaró oficialmente en emergencia al sector eléctrico. Esto significa que se acelerarán los procesos de contratación de energía para el abastecimiento nacional y que se incorpore generación adicional de energía. En otras palabras, empresas distribuidoras y propietarios de generadores eléctricos podrán participar por contratos para el abastecimiento eléctrico en todo el Ecuador. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y sin duda existe expectativa por la producción y generación eléctrica frente al estiaje. La Cámara Nacional de Energía Ecuatoriana Británica plantea varias soluciones para cubrir la demanda de energía que se compra a Colombia. Hace mes y medio sectores como Tumbaco en Pichincha han enfrentado desconexiones del servicio eléctrico. A las 4 de la tarde pasó lo que se fue, la luz y llegó casi tipo 7 de la noche. Y esto nos afecta a las personas que tenemos, niños, estudiantes, con el miedo de que los aparatos electrónicos se dañen. De acuerdo a información del Proveedor Nacional de Electricidad, SENACE, muestra la producción hidroeléctrica por megavatio hora en tiempo real. Según el reporte, la hidroeléctrica Coca-Codo brinda el 29% de la necesidad nacional. Del Citanizagua el 23%, Paute 22%, Sopladora el 13%, Agoyán-San Francisco 10% y otras 3%. Las principales hidroeléctricas están ubicadas en la zona oriental, afectada por el estiaje. Para cubrir la demanda se compra energía a Colombia. Linda Chimborazo, gerente nacional de operaciones de SENACE, explica el periodo de estiaje que podría afectar a la producción hidroeléctrica. El tema del estiaje es un tema cíclico, entonces dentro de la planificación de cualquier arista debe estar considerado. ¿En qué periodo se lo considera ahora mismo? El estiaje empieza septiembre, octubre hasta marzo del siguiente año. Este miércoles, durante el tercer foro de innovación y transición energética, la Cámara Ecuatoriana Británica de Energía planteó alternativas para combatir el estiaje. Proyectos de eficiencia energética, tenemos que hacer más mantenimiento a las termoeléctricas, tenemos que traer más inversiones privadas para que desarrollen energías acá en el país. Autoridades han garantizado el servicio eléctrico, pero también recomiendan optimizar el consumo. Además se monitorea el nivel de los embalses de las hidroeléctricas. En más de 45 días para la posesión del nuevo gobierno ya inició la transición. Cada ministro se reunirá con el equipo que trabajó de trabajo de Daniel Novoa para entregar la información de su cartera de Estado. Pero ¿cómo funcionará la transición? Se lo contamos en la siguiente nota. Así inició la transición del gobierno. En este encuentro entre el mandatario electo Daniel Novoa y el presidente Guillermo Lazo se acordaron varios puntos de trabajo. Se dejaron sentadas cuáles son las bases de un proceso de transición, como lo han dicho, ordenada. Cada una de las carteras va a tener una contraparte con los ministros que están actualmente en el gobierno para poder entregar toda la información, no solamente documental, sino con reuniones presenciales. Está pendiente que el primer mandatario convoque la próxima reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, donde participará Novoa. Ahí se prevé explicar la situación de seguridad del país a detalle, manifiesta el secretario Wagner Bravo. La reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado es una reunión reservada por el alto nivel y la complejidad que tiene. Pero sin embargo lo que tiene que estar claro es que entregaremos toda la información que sea necesaria, que nosotros la consideremos y que también sea requerida por el nuevo gobierno. En la cita también se abordaron otros temas, en donde se explicó el panorama general del país, detalle el canciller Gustavo Manrique. Básicamente el secretario general de la administración, Sebastián Corral, hizo una presentación del organigrama estructural de presidencia, el número de cargos que tiene que nombrar en los próximos días, cuáles son las prioridades, habló de algunos específicos en temas de obras públicas, salud, educación, por supuesto, seguridad. En torno a la política internacional, el ministro Manrique señaló que explicó tanto a Novoa como a quien podría ser su sucesora en el cargo, Gabriela Sommerfeld, la hoja de ruta que tienen marcada. Le pude comentar las prioridades de la cancillería y quedamos en hacer una reunión de trabajo tipo taller la próxima semana, en donde sin prejuicio de la política pública internacional, que quieran implementar ellos, pues totalmente respetada, pero le vamos a entregar lo que era la planeación estratégica. En torno a estos puntos focales se coordinarán las acciones a futuro que permitirán nuevos encuentros entre las autoridades entrantes y salientes. Aún queda pendiente la fecha exacta para el inicio del nuevo gobierno, pues el CNE debe resolver impugnaciones y entregar las credenciales a los asambleístas y posteriormente al mandatario electo. Se estima que esto sea hasta diciembre. Olga Velasco, Noticias 7. Y el próximo lunes 23 de octubre se realizará el primer encuentro oficial entre vicepresidente Alfredo Borrero y su homóloga electa Verónica Abad. La cita será a las 12 horas en el marco del saludo protocolar que se desarrollará en la vicepresidencia de la República ubicada en el centro de Quito. Se estima que en la reunión se defina la hoja de ruta de la transición entre ambas autoridades, actividad que se da una semana después del encuentro entre el presidente Guillermo Lazo y Daniel Novoazín. Tras el cambio en la cúpula policial, algunos distritos del país también modificaron sus cargos. Hoy se realizó el cambio de mando en la zona 8. A continuación, todos los detalles. El 23 de marzo de este año, el general William Villarruel asumió la comandancia de la zona 8. Siete meses no fueron suficientes para lograr sus objetivos. Sin embargo, en este tiempo la policía logró la detención de cerca de 10.000 personas, atendió 300.000 incidentes y decomisó más de 80 toneladas de droga. 9.922 detenidos por diferentes causas, 1.832 armas de fuego retenidas de todo tipo y calibre, 81.000 cartuchos recuperados de diferentes calibres, personas liberadas de secuestro, artefactos explosivos desactivados. El trabajo es arduo en la zona 8 y la tarea continúa a cargo del general Víctor Herrera, quien cumplió una buena gestión en la capital, reduciendo la tasa de homicidios y otros delitos. Mencionó que su acción inmediata será fortalecer los ejes investigativos y grupos de reacción, pero lo principal será el bienestar de los servidores policiales. Nosotros vamos a hacer un recorrido de los 12 distritos aquí en Guayaquil para ver cómo viven nuestros policías, porque es importante nosotros, a la parte de exigir trabajo, velar por el bienestar de nuestros policías. Como DMG tenemos el problema principal, que son las muertes violentas, las vacunas y las extorsiones. Esto requiere un trabajo articulado del sistema punitivo, no solo de la institución policial, sino como policía, como judicatura y sistema de rehabilitación. El ministro del Interior, Juan Zapata, también se refirió a las acciones que se están tomando para que los uniformados puedan ejercer de mejor manera su trabajo. De los 51.870 chalecos de protección balística adquiridos a los Estados Unidos, 1.100 ya para nuestros grupos tácticos. Quiero agradecer públicamente también al alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por este ofrecimiento de 2 millones para el tema de la habitabilidad. Lo vamos a materializar inmediatamente después de esta reunión. En noviembre ingresarán 7.395 aspirantes a la policía. El plan inicial es de 30.000 policías. El ministro hizo un llamado al presidente electo para que continúe con este plan. Todo el mundo condena el bombardeo en el hospital de Gaza. Varios líderes alzaron sus voces en contra del ataque perpetrado la madrugada de este miércoles contra el hospital Al-Ali. Este ataque deja al menos 471 muertos, según cifras oficiales del Ministerio de Salud de Gaza. El panorama en la franja de Gaza es desolador. La guerra entre Israel y Hamas ha cobrado hasta el momento más de 3.500 vidas en ese territorio. Solo el bombardeo a un hospital en Gaza este miércoles cobró la vida de 471 personas en medio de la condena mundial que el hecho ha generado. Las autoridades de Gaza afirman que Israel está detrás del mortífero ataque, mientras que Israel sostiene que el desastre fue causado por un lanzamiento fallido de cohete por parte del grupo palestino Jihad Islámica. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su visita al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se refirió al tema. Me entristeció profundamente y me indignó la explosión de ayer en el hospital de Gaza. Y por lo que he visto, parece obra del otro equipo, no de ustedes. Con estas declaraciones, Biden reiteró su respaldo a Israel al tiempo que se anunció la cancelación de su visita a Jordania, en donde tenía previsto reunirse con el rey Abdullah II, el líder palestino Mahmoud Abbas y con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. El papa Francisco, por su parte, escribió en X. La situación en Gaza es desesperada. Por favor, que se haga todo lo posible para evitar una catástrofe humanitaria. Es inquietante la posible expansión del conflicto. Que callen las armas, que se escuche el grito de la paz de los pobres, de toda la gente, de los niños. En esa misma red social, las cancillerías de Colombia, Chile y Argentina condenaron esta masacre, al igual que lo han hecho la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y decenas de voces más que exigen una investigación para castigar a los responsables de lo que califican como un crimen de guerra. Miriam Zambrano, Noticias 7. Con el peligro inminente de un colapso sanitario en Gaza, se abre la posibilidad de que llegue ayuda humanitaria a través de Egipto. Así lo informó Israel, aunque todavía no hay señales de que eso ocurrirá. Tras reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, publicó un texto en la red social X que indica. A la luz del enorme y vital apoyo estadounidense en los esfuerzos de la guerra y a raíz de la solicitud del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de asistencia humanitaria básica, el gabinete reducido ha resuelto por unanimidad. 1. Israel no permitirá ninguna asistencia humanitaria desde su territorio a la franja de Gaza mientras nuestros secuestrados no sean devueltos. 2. Israel exige visitas de la Cruz Roja a nuestros secuestrados y está trabajando para movilizar un amplio apoyo internacional para esta demanda. 3. Israel no impedirá la asistencia humanitaria procedente de Egipto mientras se trate únicamente de alimentos, agua y medicinas para la población civil que se haya en el sur de la franja de Gaza o la que se está evacuando hacia esa zona. Y siempre y cuando dichos suministros no lleguen a manos de jamás. No obstante, según un portavoz de la Organización de Naciones Unidas, ONU, aún no hay actualizaciones sobre si se abrirá el cruce de Rafa o cuándo para entregar ayuda humanitaria a Gaza. Por su parte, Estados Unidos anunció que proporcionará 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a los civiles de Gaza a través de organizaciones internacionales como la ONU. Estos fondos respaldarán a más de un millón de desplazados por el conflicto, incluyendo necesidades de emergencia en Gaza. Biden advirtió también que la ayuda está destinada a los civiles palestinos y no a jamás. Miriam Zambrano, Noticias 7. Y las embajadas de Israel y Estados Unidos en Buenos Aires, capital de Argentina, tuvieron que ser evacuadas por dos amenazas de bomba que horas después se descartaron. Esto sucede en el marco de la guerra en Medio Oriente y tras la declaración de apoyo del presidente Joe Biden al Estado israelí. A través de un correo enviado a ambas sedes diplomáticas, se les advirtió que podría haber un ataque, por lo que el escuadrón antimombas argentino realizó procedimientos de revisión y búsqueda de posibles artefactos que finalmente no se encontraron en ninguna de las embajadas. Ecuador tiene una postura firme sobre el conflicto en Gaza. ¿Cuál es? El canciller Gustavo Manrique le explicó en nuestro espacio de entrevistas Noticias 7. Veamos. El Ecuador ostenta un importante puesto temporal dentro de la ONU, el ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Desde ese curú, la posición nacional sobre lo que sucede en Gaza es muy clara. Rechazamos el ataque terrorista del grupo Hamas, en donde apoyamos a Israel de manera frontal. Y desde las instancias internacionales, el Ecuador hará una propuesta dentro de un conflicto bélico que ha cobrado más de 3.000 vidas. Estamos pidiendo una pausa humanitaria para que en la franja se abastezcan de combustible, de víveres, de vituallas y demás. Sin embargo, que el Ecuador apoya a Israel y mantenga una buena relación con su embajada en el país no significa que se desconozcan los derechos del pueblo palestino. Y por supuesto que al Estado de Palestina apoyamos su autodeterminación. Entonces, es un tema contra el grupo terrorista. El tema es que utilizan a los seres humanos como un escudo. Para la analista internacional Karina Barreiro, esta postura podría replicarse en otras naciones del continente. Su posición es mucho más equilibrada. Apoyamos a Palestina, al pueblo palestino. También mantenemos una relación armónica con Israel. Pero no podemos permitir las actividades terroristas de nadie. Y en este caso hay un nombre y apellido que es Hamas. Y si bien Hamas es una organización política que en 2006 ganó las elecciones en Gaza. Ha venido más bien dado una lucha de terrorismo y de extremismo islámico. Y es por eso que tal vez la condena es contra esta tradición terrorista. No es una guerra contra Palestina y los palestinos. Es contra un gobierno que también está sometiendo a la gente palestina. El Ecuador también ha dejado en claro que se debe promover la paz. Pero en el caso de conflictos armados, los códigos nunca se deben perder. Y el canciller Gustavo Manrique informó que desde hoy los ecuatorianos somos parte del programa para la reunificación familiar en Estados Unidos. Este programa refleja la colaboración entre Ecuador y Estados Unidos para mantener una migración segura, ordenada y sobre todo humana. El Departamento de Seguridad del país norteamericano anunció que abrió un proceso de reunificación para nuestros compatriotas, lo que les facilitará obtener una visa temporal y después la posibilidad de tener una residencia permanente, que tiene como objetivo disminuir la migración irregular que se da actualmente a través de la selva del Dariel. Además, permitirá a ciudadanos y residentes estadounidenses de origen ecuatoriano reclamar a familiares directos y que estos puedan trasladarse a los Estados Unidos. Los beneficiarios podrían esperar hasta tres años en el proceso para entonces solicitar la permanencia en los Estados Unidos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social analiza los mecanismos para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el abuso de acciones de protección que, según ellos, lo único que han hecho es frenar los concursos para designar autoridades. Todos sabemos que antes de la destitución de Allen Berbera, el Pleno del CPCSS tenía previsto recibir a la comisión que lleva adelante el concurso para elegir al nuevo contralor. Sin embargo, el proceso fue suspendido temporalmente por una acción de protección con medida cautelar, presentada por la postulante Elizabeth Palma, quien asegura que se vulneraron sus derechos. Ahora, el nuevo Pleno quiere saber las consecuencias que tendría y llamara a comparecer a la comisión y el Departamento Jurídico le advirtió una cosa. La decisión de la medida cautelar es de cumplimiento obligatorio y su inobservancia tiene como resultado la destitución de las y los servidores. En su lugar se pide a la Coordinación de Asesoría Jurídica un informe para buscar un pronunciamiento de la misma Corte Constitucional. Que nos permitan obtener de la Corte Constitucional un pronunciamiento sobre el abuso de garantías jurisdiccionales que lamentablemente siguen frenando la consecución de este y los demás concursos. Todos estuvieron de acuerdo con esto, pero según el consejero Augusto Verduga, este pedido se debe hacer a través de la función de transparencia y control social. No se va a poder culminar los concursos si es que la Corte Constitucional no se pronuncia sobre esto. Entonces, la forma correcta de presentar esa acción, ya digo, es a través de la función. Sin embargo, para el consejero Juan Esteban Guarderas también se podría hablar con la nueva Asamblea Nacional. Y yo sí creo que se puede hablar con la Asamblea Nacional para que no sea un tema de la Corte, sino que el sistema jurídico se mejore. En otras palabras, la Comisión del Concurso para el Contralor no dará cuentas al Pleno del CPCSS hasta ver si se levanta o no la suspensión del proceso en una audiencia que se llevará a cabo el próximo 20 de octubre a las 9 de la mañana. Edison Saavedra, Noticias 7. El juez Luis Rivera convocó para este próximo martes 20 de agosto la audiencia de formulación de cargos contra el presidente de la Judicatura, William Terán, y otros siete funcionarios de la entidad, entre ellos los vocales Maribel Barreno y Juan José Murillo, acusados de presunta obstrucción a la justicia. En este caso denominado Independencia Judicial, se investiga una presunta obstrucción a la justicia que se habría cometido en el caso Las Torres y en el caso Vocales. La diligencia se llevará a cabo este viernes 20 de octubre a las 12 del mediodía. Un juez negó el pedido de habeas corpus que presentó Carlos A procesado por el asesinato de Fernando Villavicencio tras la audiencia que culminó este miércoles. En la diligencia, el Servicio Nacional de Atención Integral a Adultos Privados de la Libertad, SNAI, argumentó que en el centro de rehabilitación en el que está recluido existen todas las garantías para precautelar su vida. El juez acogió estos argumentos y rechazó la solicitud para que Carlos A fuese trasladado a la cárcel de Cotopaxi en Atacunga o a la del Túnel en Cuenca. Según el SNAI, Carlos A es parte de una recordización delictiva y deseaba ir a un centro donde estuviese con más miembros de su banda. Y el ex juez Maravita Bani Molina fue sentenciado a tres años de cárcel por el delito de prevaricato según resolvió un tribunal de justicia. Esta sanción recae por un caso del 2018 cuando Molina permitió que un sentenciado a dos años por peculado cumpliera su pena en un domicilio y no en una cárcel. Molina es ex magistrado que saltó a la luz pública por emitir boletas de excarcelación a favor de Jorge Glass y Daniel Salcedo en agosto del 2022 en un procedimiento irregular que llegó a ser anulado por el SNAI. Además, en diciembre de ese año fue destituido como juez. Más información, amigos. Según Arcotec, la mayoría de ciudadanos que tienen problemas con empresas de telefonía celular no lo reportan ante la entidad, pues la queja la hacen directamente en la operadora. Sin embargo, Arcotec tiene una plataforma digital para receptar denuncias. Muchas veces nos hemos encontrado con denuncias donde las operadoras de servicios telefónicos ofrecen planes de internet y a pesar de la negativa de los clientes, la compañía termina generando un nuevo plan y una nueva factura. Este fue el caso de Pedro y Gabriela. Con una deuda ahora por ese plan que nunca fue activo, a los tres meses, cuatro meses me quitaron mi línea normal. ¿Vendieron tu línea? Vendieron mi línea. Me supieron decir que todos los números son desechables. Y lo que me dijo es, usted me aceptó. Yo tengo la grabación de que usted me dijo que sí. Y le dije una cosa es que usted me preguntó si yo estoy interesada. Y yo le dije sí, estoy interesada, pero llámeme después. Yo nunca le dije sí, yo nunca le firmé ningún papel. No entiendo cómo me cambia. Según la Agencia de Regulación de Control de Telecomunicaciones Arcotec, la mayoría de problemas de esta índole no llegan a la entidad, pues los consumidores reclaman directamente a la empresa, pero unos pocos sí lo hacen. En los casos, cuando presentan ante la Arcotel este tipo de reclamos, nosotros sí procedemos en defensa del usuario. Es decir, le exigimos a la operadora que nos demuestre cómo es que le han cambiado de plan, si es que tiene autorización o no. ¿Cómo denunciar? Para facilitar las cosas, lo puede hacer en línea. Primero digite Arcotel en su buscador de confianza. Ingrese a la página de la entidad. En la parte superior derecha encontrará reclamos de servicios de telecomunicaciones. Haga clic allí y después vaya a ir al trámite en línea. Ahí deberá ingresar sus datos personales y el reclamo respectivo. Lo que nosotros hacemos en primera instancia es analizar cuál es el contenido, cuál es el problema que presenta el usuario. Y de ahí, de considerarlo, escalamos a la respectiva operadora para que ellos nos den las pruebas de cargo o descargo que tengan. Y ahí proceder a darle la respuesta al ciudadano o al usuario. Según Arcotel, hasta el momento no se han abierto procesos administrativos sancionatorios contra las empresas de telefonía celular, pues éstas han respondido inmediatamente. El caso de que no quisiera o que arbitrariamente le cambia y no quieran devolverle, ahí se procedería a abrir un expediente administrativo sancionado. Cristina Agualotuña es una madre adolescente que por su condición de gestación tuvo que abandonar sus estudios. Para minimizar la deserción por situaciones de salud, se cuenta con el programa Aulas Hospitalarias, que atiende a 27.000 estudiantes a escala nacional. La academia vio la necesidad de abrir una carrera para formar docentes hospitalarios y atender a más adolescentes como Cristina. Veamos. Las Aulas Hospitalarias son un programa que tienen como objetivo garantizar el acceso, permanencia y aprendizaje en el sistema educativo de niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad, hospitalización, tratamiento o reposo médico, como fue el caso de Cristina Agualotuña, una adolescente que abandonó sus estudios tras quedarse embarazada. Muy feliz por lo que voy a renovar mis estudios aquí, hospitalizada. Siento muy alegre, la verdad. Era una necesidad. Tener a mi hijo me llena de felicidad. Y también me motiva a seguir estudiando, a ser alguien en la vida. Ella retomó sus estudios en la última aula hospitalaria que se inauguró en el Hospital Gineco Obstétrico, Isidro Ayora. Entre enero y julio del 2023 en el Distrito Metropolitano de Quito, se han realizado 8.818 atenciones a 5.851 estudiantes en situación de enfermedad y o tratamiento, con el acompañamiento de 37 docentes. Debido a la complejidad de los casos desde la academia, se ha visto la necesidad de crear una carrera que contenga todos los elementos para formar a un docente hospitalario. Así lo explica Yadira Procel, docente investigadora de la PUSE. Estamos trabajando desde salud, desde el área de educación, desde el área de psicología, con el fin de generar buenas prácticas pedagógicas para aquellos niños y jóvenes que están en situación de enfermedad, tratamiento o también de hospitalización. Por su parte, la doctora Marisol Garcés, docente de la PUSE, explica que la conformación de esta carrera combina las áreas de conocimiento entre salud, psicología y educación. Es estar en un bienestar biológico, psicológico, social. Uno puede estar enfermo psicológicamente, socialmente, que puede quedar totalmente alejado del sistema escolar con consecuencias mediatas que terminan en qué intersección escolar y, como estamos viendo, en violencia social. Para responder a la demanda de este tipo de docentes, la Universidad Católica ha preparado un posgrado dirigida a pedagogos para que puedan formarse en técnicas y metodologías de educación hospitalaria. Cuyo perfil demanda el conocimiento en varias áreas y también un direccionamiento hacia posgrado. De hecho, el grupo ha lanzado todo lo que es el diplomado en pedagogía hospitalaria como un paso que antecede a esta formación de posgrado. A escala nacional se cuenta con 91 aulas hospitalarias, 571 docentes y con más de 27 mil estudiantes. Los accidentes de tránsito en la capital se han incrementado en un 10% este 2023, esto en comparación con el 2022. Según el director de la Agencia Nacional de Tránsito, existen cuatro vías donde se registran el mayor número de siniestros. En estos puntos se incrementarán los operativos de control. El exceso de velocidad es el principal factor de riesgo que provoca accidentes de tránsito. Según el director de la AMT, José David Recalde, las vías con mayor índice de siniestro son la Panamericana, la Ruta Viva, la Simón Bolívar y la Mariscal Sucre. Para que no conduzcan bajo los defectos del alcohol y tampoco conduzcan en exceso de velocidad. El exceso de velocidad representa más del 25% de los siniestros que se producen, tanto a nivel nacional como a escala local. Recalde reconoce que es un trabajo conjunto entre el respeto de las normas de tránsito por parte de la ciudadanía, el agente de control que sería la AMT y la infraestructura que corresponde a entidades como la EMAPS. El diseño, el control, el conductor, los vehículos, entonces hay un amplio rango de responsabilidades. Para Recalde las cifras son alarmantes. ¿Sabe usted que de todos los atropellamientos que se registran en el país del 96% de los afectados sufren algún tipo de lesión? Es decir que de cada 100 personas, 96 salen heridas y 17 fallecen en el lugar. Para Sofía Gordón es fundamental los cambios en cuanto a límites de velocidad e infraestructura. Sino que la ciudad a veces tiene unos cruces seguros demasiado lejos y cuando queremos acercarnos a un sitio, pues no podemos cruzar por un cruce seguro. Entonces eso es súper importante porque nos están matando en las calles. Y seis personas al día fallezcan en las calles del Ecuador por siniestros de tránsito. En la capital en este 2023 se ha dado un incremento del 10% en comparación con el 2022 en siniestros de enero a septiembre. Con un total de 2.597, 1.668 lesionados y 181 fallecidos. Recalde resalta que existen cinco factores que incrementan los riesgos en las vías. El riesgo de velocidad, no conducir bajo los defectos del alcohol, el conducir con el cinturón de seguridad y finalmente está el relacionado con los motociclistas que utilicen casco y si utilizan casco, utilicen un casco homologado. Y agrega que se intensificarán los controles en exceso de velocidad, consumo de alcohol y respeto a las señales de tránsito. Manuela Bedón, Noticias 7. Este próximo 21 de octubre la Policía Nacional llevará a cabo un curso de adiestramiento canino, gratuito acá en la capital. ¿Cuáles son los requisitos para inscribir a su mascota? Le contamos a continuación. Educar a nuestras mascotas requiere de tiempo, paciencia y dedicación. Sin embargo, todo esto tiene solución. Siempre es bueno destinar un tiempo adecuado para nuestras mascotitas que vienen a ser parte de nuestra familia. Del 21 de octubre al 18 de noviembre podrá llevar a sus perros al curso gratuito de adiestramiento canino que ofrece la Policía Nacional en los patios de retención de Quitumbe, en el sur de Quito. Exactamente, el curso consiste en entrenar a la persona y adiestrar al can, parte de nuestra familia. Esa es la dinámica del curso. Esta no es la primera vez que la policía realiza estos cursos, pero los resultados siempre sorprenden, porque mascotas traviesas podrán mejorar su temperamento y obedecer a su dueño día a día. Nosotros enseñamos a base de premios, por repeticiones, con juegos, puede ser pelota, puede ser mordedores, motivándole a que el perro trabaje por diversión, más no por obligación. Pero en la práctica, ninguna teoría servirá si no cultiva lo más esencial en la relación con su mascota, el cariño. En este caso, lo que predomina o el secreto es el vínculo que tenga el dueño con su mascota. Con ese vínculo nosotros aprovechamos y le indicamos a los dueños de cómo hay que, por ejemplo, hacerles sentarse, jugar, motivar. Pedir una pata, realizar saltos o ubicarse en determinada posición serán algunas de las instrucciones que se impartirán en el curso. Para inscribirse debe revisar las publicaciones de la Policía Nacional en sus redes sociales y cumplir con los requisitos como el carnet de vacunas actualizado, chip de identificación y que su mascota oscile entre los ocho meses y dos años de edad. Con la redacción de Emilia Reynoso, Edison Saavedra, Noticias 7. Y hay experiencias que cambian la vida. Les vamos a contar la historia de Brian, un hombre que vivió un episodio que pudo ser fatal, pero se recupera gracias a la labor del equipo de reimplantes del Hospital Pablo Arturo Suárez en Quito, que no solo evitaron que perdiera la mano, sino que le entregaron una nueva oportunidad para cambiar su vida. Brian dormía en una camilla del Hospital Pablo Arturo Suárez. Debajo de la sábana se ocultaba la marca de una lección de vida, la mano que casi pierde, pero que lo salvó de la muerte. En la terminal terrestre de Carcelén se dedicaba a hacer encomiendas y para ello utilizaba sus dos manos, pero el fin de semana tuvo un altercado con un extranjero. Por una plata que yo le había prestado a él. Entonces yo le dije que me pague y me dijo, bueno, no, por tu plata nos vamos a matar. Tras un intercambio de puños, su agresor sacó un machete y lanzó un golpe hacia su cuello. Yo pongo la mano y me da la mano, ahí es lo que me rompe la mano. La perdí la mano, la perdí la mano, porque me dio con una fuerza impactante. Y en esa dantesca escena lo que más había era sangre. De inmediato lo trasladaron al hospital, aunque le decían que bote su extremidad, porque ya no habría nada que hacer. Mi mano yo le traje mi otra mano, o sea, apartada de mi mano totalmente. En el momento que yo llegué, yo no me imaginé que iba a volver a tener mi mano. Pero tuvo más que suerte, porque la unidad de reimplante del servicio de traumatología y ortopedia del hospital logró, ¿cómo decirlo? Pegarle la mano cortada. Que se trata de reconectar una parte del cuerpo que ha sido desprendida de toda su vitalidad, de los vasos sanguíneos, de su parte de los nervios, de los tendones, de los huesos, y volver a conectarla para que sea funcional en el cuerpo. Este fue el primer reimplante en el hospital público, un servicio que se ofrece a casos similares y en los que no se debe esperar más de seis horas para intervenir. El miembro tiene que ser guardado en una funda hermética y esta funda cerrada herméticamente colocada en hielo. Nunca colocar el miembro, cualquier parte del cuerpo que sea la amputada que se transporta directamente en hielo, porque ahí va a sufrir una quemadura. La doctora Sara Sánchez estuvo a cargo de la intervención, que duró más de ocho horas, pero le devolvió la esperanza a un hombre al borde de la discapacidad. Yo como cirujana sé lo valioso que pueden ser las manos para ti en el día a día. Soy cirujana de mano, entonces sé todas las funciones que tenemos. Y ver que una persona pueda reintegrarse a sus actividades, a sus labores diarias, es realmente algo que te llena el corazón. Ahora depende de él recuperarse y para ello debe ser disciplinado con la terapia de rehabilitación, que consiste en mover los dedos y la muñeca. Así la mano dejará de estar hinchada y recuperará la movilidad. Nuestro protagonista demuestra que puede hacerlo y está listo a brindar una mano a quien lo necesite, como a su compañero Luis. Tengo mi pierna quebrada, ¿no? Y yo no me siento igual. Él me da ánimo, como anoche yo subí de operación. Él con su manito así me cogía con las dos manitos y algo que nunca me voy a olvidar de eso, ¿no? Brian confiesa que lo que le sucedió es producto de malas decisiones. Trago mujeres, alcohol, o sea, todo. Pero esto ya es una oportunidad de vida que me da Dios, porque te se de cuenta si yo no ponía la mano. Me mataba. Pero aquí sigue y dependerá de él que en unos días cuando volvamos nos podamos dar de nuevo la mano. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Antes de irnos a la pausa tenemos un anuncio de última hora porque la presidenta o la expresidenta de RC Marcela Guiñado en su cuenta de Twitter acaba de confirmar y dice Gracias compañeros de la Revolución Ciudadana, hoy presento mi renuncia al cargo de presidente del movimiento, función que he ejercido con responsabilidad, decisión y lealtad. Y este texto va acompañado de un video en su red personal de ex. Con eso nos vamos al corte y regresamos con las noticias deportivas. No se vayan.